Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Disculpad el estado de mi voz porque sigo algo enfermo. Creo que si me conocéis lo suficiente todos sabríais que este sería mi siguiente vídeo. Tal y como dije en el anterior vídeo, esta es una serie que os estaba encantando. Y si a vosotros os encanta, a mí me anima más a traer este tipo de vídeos. Y me apetece más hacerlos, porque sé que los disfrutaréis más. Así que hoy por fin os traigo el análisis de las victorias de Sanji. Y también vamos a analizar antes de sus combates la mecánica que suelen tener sus peleas, como hicimos con Luffy y Zoro. Pero antes Nakamas quiero enseñaros una cosa, y es esta camiseta que Luffy Shop me regaló. La verdad es que me encanta, y la talla es perfecta. Se ajusta bien y no parece una simple prenda genérica que no entalle bien con la forma de cuerpo. Recordad que podéis conseguir camisetas como estas en Luffy Shop y que podéis disfrutar de un descuento del 30% en todo el pedido con mi código LuffyNomi30, que se activa automáticamente pulsando el link de la descripción de este vídeo. Aprovechad esta oportunidad de Nakamas. Y volviendo al vídeo, es hora de hablar de la mecánica de las peleas de Sanji. Resumiendo un poco a Luffy y Zoro, podríamos decir que con las vectores que analicé de Luffy, él siempre llegaba a enfrentarse a rivales que a priori parecían ser más experimentados y poderosos que él. Pero siempre conseguía ganar con esfuerzo e ingenio, y siguiendo su mecánica de desaparecer durante toda la saga y aparecer para enfrentar al antagonista. En el caso de Zoro le vimos muy por encima de sus rivales en ocasiones, pero por desgracia siempre sufría de hándicaps a la hora de pelear, que igualaban un poco sus luchas y podían ponerle en aprietos. La mecánica en las peleas de Zoro era que tuviese sus hándicaps aunque se viese más fuerte que sus rivales. Y ahora sí que sí, hablamos de Sanji. Creo que el patrón que sigue sus peleas es más difícil de analizar, pero si tengo que decir algo que resuma todas sus peleas, o se ajusta a la mayoría de situaciones, entonces yo diría que Sanji normalmente es el personaje que aparece de la nada para pelear, no como Luffy que llega tarde. En muchas ocasiones Sanji llega al rescate de todos, llega para salvar a un compañero o aparece de la nada para afrontar una batalla. Esto pasa en varias ocasiones que iremos viendo con esta serie de vídeos, yo creo que es así Nakamas, pero si pensáis que es diferente, no dudéis en dejar vuestra opinión en los comentarios. Así que comencemos a analizar las victorias de Sanji. Recordad dejar un buen like y suscribiros al canal si el vídeo os gusta. Comencemos. De acuerdo Nakamas, no os alarméis. Seguramente estéis pensando que esta pelea, pese a ser la primera, no tiene importancia, y que por qué hablo de esta si en los vídeos de Zoro y Luffy no hable de por ejemplo sus peleas con Alvida y Morgan. Esta pelea no es distinta de esas, no tiene relevancia aparente y no dura mucho, pero creo que es importante para saber más de la personalidad de Sanji y conocer más al personaje. Full Body era un teniente de la marina, aunque posteriormente fue degradado debido a sus problemas con Sanji y Luffy. Full Body llegó al bar a ti un día para tener una cita con una mujer, y tuvo una discusión con Sanji, ya que Sanji le corrigió todo el rato sobre el vino porque Full Body intentaba ir de listo, lo que provocó que el teniente de la marina tirara su plato de sopa al suelo, y ya sabéis como Sanji con la comida. Sanji odia que se desperdicie la comida y a la gente que la malgasta y la utiliza mal, debido a que hay personas que pasan hambre, tal y como la situación que vivió él con Zef, donde estuvieron a punto de morir. Esto también pudimos verlo recientemente cuando los hermanos de Sanji tiraron un plato a una empleada durante el arco de Whole Cake, por lo que que Full Body hiciera esto hizo entrar en cólera a Sanji, y le dio una soberana paliza por imbécil. Es la primera victoria de Sanji por decirlo de alguna forma, pero la comento más que nada por eso Nakamas, porque desde el inicio de la serie ya se nos muestra la íntima relación que existe entre Sanji y la comida. Victoria abismal para Sanji. A Full Body le llamaban Doble Puño de Hierro, y al siguiente rival de Sanji la apodaban Muro de Hierro, casualmente. Como me cuesta decir Pearl, y mi inglés no es excepcional, desde ahora le llamaré Perla, por el bien de todos Nakamas. Perla era el comandante de la segunda unidad de los piratas de Krieg. Este hombre era bastante arrogante, y presumía de haber participado en 61 peleas sin haber perdido ni una sola gota de sangre. Se ayudaba de protecciones y escudos por todo su cuerpo para atacar y defenderse, haciendo difícil llegar a hacerle daño. Incluso es capaz de encender su cuerpo en fuego para disparar Perlas en llamas con las que casi quemar Baratí. Se ayudaba de protecciones al igual que su capitán Krieg, pero esto no le bastó para ser derrotado por Sanji rápidamente. Realmente no era un rival a su altura, ya que se había visto en pocos episodios que Sanji parecía un personaje fuerte y que sabía pelear. Y Perla, pues parecía el típico payasete con algo de rango en una tripulación de piratas. Tras ser derrotado por Sanji, intentó atacarle de nuevo, y luego fue derrotado de nuevo por su compañero Jin, sufriendo dos derrotas consecutivas. Pero tal y como he dicho, no podíamos esperar muchísimo de él. Tercera pelea para Sanji en el arco del Baratí, que tras enfrentarse a Perla, como he dicho antes, se enfrentaba a Jin. Jin era el primer oficial de los piratas de Krieg, y en esta ocasión no era una pelea entre dos enemigos sin más. Existía algo de complicidad entre Sanji y Jin, ya que Sanji le había dado comida cuando Jin llegó al Baratí prácticamente muerto de hambre. Y es que su moral le impide dejar a alguien morir de hambre. Jin debía ser más fuerte que Perla. Además, peleaba sin ningún tipo de armadura, a diferencia de su compañero y su capitán. Hay que pensar que tiene una fuerza subhumana, ya que aunque estuviese medio muerto por el hambre, consiguió matar a siete marines que estaban a la orden de full body. Para pelear utiliza dos tonfas, que son armas originarias en China y suelen utilizarse como bastones policiales. La verdad es que esta pelea no quería incluirla porque se trató de una derrota para Sanji, y no una victoria. Pero creo que era mejor meterla aquí y completar las peleas que Sanji tuvo en el Baratí. No obstante, aclaro, que Sanji perdió frente a Jin, y Jin debió matarlo pero se apiado de él debido a que le salvó la vida con comida antes. Derrota para Sanji que venía bastante herido, aunque la verdad es que Jin parecía bastante poderoso, y que utilizaba bien sus armas. Me hubiera gustado ver esta pelea con los dos al 100%, pero derrota para Sanji. Se ha colado una derrota en el vídeo de las victorias de Sanji, pero bueno, vamos a arreglarlo con esta importante victoria para nuestro cocinero. Las peleas de Sanji se caracterizan por ser muy físicas, ya que su principal arma obviamente son sus piernas y sus patadas. No es como Zoro que pelea con sus katanas. Así que que Sanji se enfrentase en el arco de Arlong Park a un Jyojin, que tal y como dijimos son 10 veces más fuertes que un humano normal, y que además ese Jyojin sepa artes marciales, da bastante crédito a la fuerza de Sanji. La pelea con Kurobi no da mucho de lo que hablar, simplemente vemos a Sanji pelear muy físicamente con el Jyojin, pero de nuevo Sanji estaría enfrentando al primer oficial o personaje más poderoso tras el capitán de una banda. A Sanji le costó trabajo, pero pudo derrotar a este Jyojin grande y experto en artes marciales, por lo que por fin quedaba en un buen lugar. Y bueno, me parece una victoria justa. Los Unlookis, o Desafortunados, eran dos agentes de Baroque Works, los cuales trabajaban como mensajeros para Crocodile. Mientras que a estas alturas Zoro ya había enfrentado al mejor espadachín del mundo y vivía para contarlo, teníamos que conformarnos con que Sanji pelease con una Nutria y un buitre. La Nutria era Mr. 13, y el buitre se llamaba Miss Friday. No hay mucho que comentar ya que Sanji le torció el cuello al buitre con sus pies y estampó a la Nutria contra la pared de una patada. ¡Ran victoria para Sanji, qué duda cabe! Pero estos enemigos de Biluchos nos dejan una curiosidad, y es que recibían el nombre de Unlookis, o Desafortunados, porque sus nombres combinados son Viernes 13, y la superstición dice que ese día trae mala suerte a las personas. Al menos nos dejan ese dato curioso y la certeza de que Oda no deja nada al azar. Tal y como pasó con Zoro y Hachan, duele ver que Mr. 2 tuviese que pelear con un Mugiwara como enemigo, siendo ahora un personaje que todos quieren y es bueno. Creo que esta sí que fue una victoria y una pelea seria para Sanji. Mr. 2 y Sanji pelearon durante el arco de Arabasta, y antes de hablar de la fuerza física y habilidades de Mr. 2, hay que hablar de otro factor importante en esta pelea, su Akumo no Mi. Como ya sabéis, Mr. 2 comió la Mane Mane no Mi, la cual le permite transformar su cara en la cara de alguien a quien haya tocado. con anterioridad en su rostro. Esto le vino de perlas contra Sanji, ya que Mr. 2 adoptó el rostro de Nami haciendo muy difícil a Sanji poder golpearle o siquiera luchar, ya que Sanji nunca, nunca golpearía a una mujer, afirmando que preferiría morir antes de hacerlo. Esto fue un hándicap importante para Sanji, pero hablemos de la fuerza física de Mr. 2. Mr. 2 ocupa el Okama Kenpo, una clase de artes marciales muy poderosa que utilizan los Okama. Además de que era fuerte físicamente y conocía artes marciales, Mr. 2 utilizaba unos cisnes que se ponían la punta de los zapatos, los cuales le permitían aumentar el daño de sus ataques y su alcance. Afirmando incluso que sus patadas eran tan poderosas como el disparo de un rifle. Esta pelea fue más seria para Sanji, aunque creo que a estas alturas de la serie, Sanji ya era bastante poderoso, y podía medirse con algo más serio de apariencia al menos. Aún así la pelea estuvo reñida y fue bastante divertida, por el hecho de que Mr. 2 copiase el rostro de Nami sobre todo, pero de nuevo tenemos que hablar de una victoria para Sanji. De nuevo tenemos que hablar de una pelea un tanto ridícula de Sanji, y que puede que ni recordéis. Intentaré pintar a Jerry como si fuese más fuerte para darle emoción, y también hay que ser un poco objetivos con sus logros, aunque la verdad es que simplemente fue un personaje sin importancia que todos podríamos olvidar. Jerry se trataba un agente del CP6, algo que debería ser bueno. Además tenía un gran tamaño que podría permitirle tener ventaja sobre Sanji, sin embargo al encontrarse en un pequeño vagón no podía pelear en condiciones. Además se trataba de un campeón de boxeo de la isla del karate de South Blue, pero para qué perder más el tiempo. Pese a todo esto Sanji le ganó un golpe y se acabó la pelea. Me gustaría dar crédito a Sanji y decir que en este momento era muy fuerte y le venció un solo golpe por eso, pero es que el rival tampoco lo amerita. Así que de nuevo, otra victoria rara para Sanji. Sanji peleó contra Wance en el Umi Resa, al igual que con Jerry, pero la pelea con Wance resultó mucho más divertida y recordable. Wance se trataba de un experto en pelea cuerpo a cuerpo del CP7, pero este tenía una técnica secreta y divertida, el Ramen Kenpo. Con el Ramen Kenpo, Wance disparaba ramen por su nariz y lo utilizaba de varias maneras para pelear, peleando con cuchillos de cocina como espadas o utilizando un traje de batalla a base de ramen. La pelea fue interesante porque Wance obligó a Sanji a no utilizar sus piernas para pelear, gracias al Ramen, provocando que Sanji tomase dos cuchillos para luchar, algo insólito. Es rarísimo ver a Sanji peleando sin valerse únicamente de sus piernas, pero con los dos cuchillos derrotó a Wance y adoptó curiosamente una pose que os recordará a otro Mugiwara, un buen guiño y una victoria divertida para Sanji. Bueno Nakamas, creo que es hora de dejar el vídeo por aquí, para no extenderlo demasiado. Esta sería la primera parte de las victorias de Sanji, y ya sabéis que para que traiga pronto sus siguientes peleas, tenéis que apoyar el contenido dejando un buen like y suscribiéndoos al canal, muchas gracias. Además, creo que nos hemos quedado en la mejor parte, ya que las siguientes peleas de Sanji después de Wance prometen ser muy interesantes y tener mucho más contenido para analizar que las de este vídeo, así que espero poder traerlo pronto y a ver si me mejora la voz, la verdad. Lo dicho Nakamas, un buen like y una suscripción me ayudaría muchísimo. Recordad visitar LuffyShop con el enlace en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo Nakamas! LuffyShop con el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.